del equipo que por favor nos grave para ahora saludar con muchísimo gusto a la ex diputada de Morena, María de Los Ángeles, Huerta del Río, Gela, bienvenido una vez más sin censura, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Toño? Mucho gusto en saludarte y muchas felicidades por el programa, particularmente creo que esta mesa con con Jaime y Paco es muy interesante y han dicho cosas muy muy importantes, creo yo. Muchas, muchas, muchas gracias. Pues, ¿Qué te parece? ¿Cómo están los temas fuertes? También contigo, hoy el presidente López Obrador dio a conocer que el en en principio el poder judicial está mal al no defender o no respetar la constitución. Dice el presidente que los impartidores de justicia, específicamente los ministros y ministras, están doblemente obligados a respetar la constitución y ni la respetan ni la conocen. Específicamente al hablar de la sobre representación, dice el presidente, que bueno, pues ya se determinó una y otra vez que los las esas candidaturas o esas representaciones por mayor por esas representaciones plurinominales se tienen que dar por partido y no por coalición y que lo que están intentando ellos es que sea por por coalición. ¿Qué nos puedes decir de esto, Gela? A mí me parece gravísimo, aunque yo realmente espero que sus pretensiones de tratar de obstaculizar o de invalidar la elección, pues no se logre porque ya sería el colmo, ¿verdad? De la arbitrariedad, del enloquecimiento del poder y del tribunal. Lo cierto es que van a tratar de poner, ¿no? Los más obstáculos que puedan. Esto es una trampa lo que están diciendo y ellos han vivido todo el tiempo desde que se hizo esa reforma, han tenido diputados gracias y plurinominales, los partidos que estuvieron en el poder, el PRI y el PAN, gracias justo a esa a esa regla, ¿no? Del 8% de cada partido. Y ahora, como vieron que Morena ganó de una manera monumental, están pretendiendo ahí trampear y decir que la sobre, que hay sobre representación y que no se debe, etcétera. Para el público en general, que a lo mejor no entienda los detalles, digamos, de lo que significa el 8% por partido, por coalición, etcétera, lo que hay que decir simplemente, ¿no? Que es la idea general, es otra vez el tribunal electoral, ¿no? Y veremos el INE en sus decisiones de hoy, mañana y pasado, estos días, están pretendiendo quitarle a Morena diputados para que no tenga la mayoría necesaria para lograr el plan C. En pocas palabras, eso es lo que están intentando. No van a poder nunca cancelar la elección de Claudia, pero no es lo que pretenden, sino que lo que pretenden es mermar, digamos, la cantidad de personas que hay. Es una locura, está muy mal, creo que queda cada vez más claro por qué justamente es una reforma en el nivel de como lo está planteando Andrés. Y creo que otra reforma que no debemos dejar de ver, mi querido Toño, es el asunto del dinero a los partidos políticos, porque justo lo que ha fortalecido el nivel de impunidad, hoy se hace unos días se autoerigió el rey del PRI, ese alito moreno que le dicen, ¿no? Pero no puedes olvidar que el PT pues lleva con la misma dirección más de veintitantos años y luego tampoco puedes olvidar que Dante Delgado a lo largo de todo el Partido de Movimiento Ciudadano ha recibido miles de millones de pesos, no unos cuantos, simplemente en este año creo que Movimiento Ciudadano puede recibir más de mil millones de pesos por la cantidad de votos que tuvo. O sea, la cantidad de dinero del presupuesto público mío y de todos los pagadores de impuestos en México que se va a la bolsa directa de los líderes de los partidos es enorme. Y nosotros no solamente ya no podemos, la reforma al Poder Judicial nos da la idea, ¿no? De cuántas reformas se necesitan en este país y gracias a ello que ganamos esta mayoría en la Cámara de Diputados para que no se siga viviendo una corrupción tan enorme. Es muy grave lo de los pluris, lo que pretenden el tribunal, espero que nos lo logren, espero que tengan la inteligencia suficiente para darse cuenta que se pondrían al tigre encima, que ya lo tienen, pero se lo pondrían mucho más, y que incluso los ciudadanos podrían, ante una, ante la pretensión de modificar, por ejemplo, la cantidad de diputados que tuviera Morena en la Cámara de Diputados o senadores, pues realmente verían a una ciudadanía, ¿no? Totalmente dispuesta a mover lo que sea necesario para que ellos no logren la trampa que pretenden hacerle a Morena. A mí me parece grave, Toño, porque el simple hecho de que lo pretendan, aunque no lo lograran, ya habla, ¿no? De la alianza con la derecha que tiene ese poder. Tanto el tribunal como el INE, que excepto algunos cambios, no hemos logrado que sea realmente la institución que el pueblo de México está necesitando. Y es eso, ¿no? Lo que hemos quejado una y otra vez, muchos mexicanos, de cómo nuestro dinero, pues desafortunadamente, nuestras contribuciones, nuestros impuestos, desafortunadamente se van a eso, ¿no? Se van a los bolsillos y a las prebendas de los partidos políticos.